Y Chema Corrales, que es de los buenos en Urumita, no por los corrales sino por los torres Es que yo me acuerdo de Juancho Gil, de Juancho Gil y de Reyes Torres Hombre que se le salían las lágrimas tocando la trompeta Es que yo soy sexagenario ya, yo no voy a creer que soy de hoy ¡Vamos, vamos! Estoy enamorado, llego a un alivio a mi alma Después de haber pensado que había logrado temerte Ya yo empecé a querer Ya te estoy queriendo Soraya, ya yo empecé a querer Ya te estoy queriendo Soraya Yo sé que en tu ventana tendrás que oír mi acordeón Con el rondo amarillo y su guitarra bendita Ay, déjeme compasión Déjeme compasión Déjeme compasión Dúnelé de mí, corallita Con mucha pena, con tu grito, mi paisano Porque en mi parte chica, yo no tuve que negar Pero un enamorado, se tiene que perdonar Pero un enamorado, se tiene que perdonar Le presento a mi hermano, Sergio Moya Yudri Con mi hijo, mi compadre serio, que son mis hijos también Yo soy de Villanueva y quiero ser rumiteo Porque en ese pueblo, es donde está mi destino Yo quiero ser tu dueño, quiero pasar mi vida contigo Yo quiero ser tu dueño, quiero pasar mi vida contigo En una noche clara, que yo la estaba besando Y cuando la abrazaba, ella se echaba a reír Ahí, con Hernando Marín Fue mi primo hermano Con Hernando Marín Y me tomó en mi primo hermano Con Hernando Marín Y me tomó en mi primo hermano Oye que me correré a usted de los tulos Júlio Que se venga Que se venga Ya de acuerdo me dijo, con lamentos, con tristeza Que tenía que brindarte lo que se me parezca a ti Te brindó mi nobleza lo más grande para mí Te brindó mi nobleza lo más grande para mí Te brindó mi nobleza lo más grande para mí Te brindó mi nobleza lo más grande para mí ¡Gracias!